bienvenidos nuevamente a este vídeo curso sobre aritmética en el cual ya he hecho dos vídeos anteriormente los cuales les va a aparecer en esta parte de arriba para que ustedes si no los han visto vayan a verlos y así puedan entenderme y entrar en el tema porque voy a hablar sobre los números primos y ya anteriormente he visto la clasificación de estos números entonces vamos a comenzar este vídeo primeramente les voy a decir que me di la tarea de clasificar los números racionales es decir realicé un esquema en el cual va a aparecerles ahora mismo que son los números racionales si ven ahí los números racionales están clasificados entre no enteros y entre enteros nosotros vamos a irnos al lado de enteros porque voy a hablar de los números primos y de los números compuestos entonces vámonos al lado de enteros en los enteros aparecen los positivos el cero y el negativo pero solamente los positivos y el cero entran en la parte de los números naturales ahí es donde entran los números primos y los compuestos entonces vamos a explicar cada uno de ellos que son los números primos bueno la definición de los números primos dice que los números primos siempre son números enteros ok y sólo tienen dos divisores que son el número uno sí y dividirlo entre ellos mismos ok ok tiene dos divisores el 1 y dividirlo entre ellos mismos ok voy a explicarles cómo está compuesta la división por ejemplo si yo quiero dividir un 10 entre 2 cuál de estos es el divisor bueno el divisor viene siendo el número que está abajo que es el denominador este sería el divisor ok y el de arriba sería el numerador que es el dividendo ok vamos a explicar lo que es el divisor bueno el divisor es el número por el cual el número de arriba está dividido ok el 10 está dividido entre 2 eso se le llama divisor entonces cómo sé si es un número primo bueno que este número por decirlo así el 10 si lo divido entre 1 y me da un entero y si también el 10 lo divido entre el mismo número que es el 10 entre el mismo dice que entre ellos mismos si el 10 lo divido entre 10 me da un entero significa que es un número primo entonces vamos a revisar cuáles son los primos les voy a decir dos ejemplos digamos que queremos dividir el 2 ok el 2 dividido entre 2 la parte de aquí es el divisor ok si yo divido 2 entre 2 me da 1 y si yo divido el 2 entre 1 cuánto me da me da 2 y ya se acaba aquí el número 2 solamente se divide por el 2 y se divide por el 1 ok por lo que este sí es un número primo el número 2 es un número primo ¿por qué? porque tiene solamente dos divisores eso es lo que me dice el número primo solamente debe de tener el número entero debe de tener dos divisores que en este caso el divisor es 2 y también el 1 así solamente tiene dos divisores ahora les voy a mostrar un caso en el cual no es un número primo el número 4 ok el número 4 el número 4 es divisible entre 4 y me da 1 también el 4 es divisible entre 1 y me da 4 pero también el 4 se puede dividir entre 2 y me da 2 entonces tiene el divisor 4 tiene divisor 1 y también se puede dividir entre 2 entonces tiene 3 divisores ok tiene 3 divisores por lo tanto no es un número primo ¿por qué? porque dice la definición que solamente debe de tener 2 divisores el número entonces el 4 entonces el 4 no es número primo pero vamos a ver si el 3 es número primo vamos a poner el 3 si el 3 dividido entre 3 me da 1 muy bien y el 3 dividido entre 1 me da 3 y ya es todo el 3 solo se puede dividir entre 3 y entre 1 por lo que serían serían 2 divisores serían 2 divisores y que dijimos que los primos su definición pues que si tiene 2 divisores significa que este es número primo vamos a ver otro ejemplo más para que les quede claro digamos digamos el 6 vamos a ver si el 6 vamos a ver si el 6 se puede dividir entre 6 y me da 1 ok el 6 también se puede dividir entre 3 y me da 2 el 6 también se puede dividir entre 2 y me da 3 y el 6 por último se puede dividir entre 1 y me da 6 por lo tanto este 6 tiene 1 2 3 4 divisores entonces 4 divisores por lo tanto el número 6 no es primo ¿por qué? porque tiene 4 divisores y los números primos solamente piden 2 divisores ok entonces si ustedes quieren saber toda la tabla de cuáles son los números primos pues se los voy a mostrar en pantalla para que ustedes puedan verificar todos aquellos números que son primos entonces su definición por último se las digo los números primos siempre son números enteros o sea los resultados deben de ser enteros y solo tienen 2 divisores como el caso del 2 tiene 2 divisores ok que son el número 1 aquí dice que el número 1 debe ser divisible divisor y entre ellos mismos o sea el 2 se divide entre 2 entonces si cumple esta condición si cumplen esta condición significa que son números primos al dividirlos nos tiene que dar como resultado un número entero y listo ahora vámonos con los números compuestos 2 2 2 3 2 2 3 4 4 6